Ay 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 ay, Señor, bienvenido, es un qué chévere. Es un qué chévere. Profesor, qué lo que, qué lo que, qué lo que, qué lo que. Cómo un plieja de ahí. Eyy, ay, ay. Sí, sí, sí. Profesor, por favor. Solamente les voy a pedir algo, por favor. Profesor, por favor, hable con el hombre. Profesor, por favor, profesor, por favor. Hable con el hombre hoy. Haz un ayuno de 12 horas. Cuando Katu me mandó las fotos de cada invitada, yo le dije al pastor. No, yo no, yo no, yo puse un perfil, jode conmigo. Mi amor, que yo voy a hacer con fotos para que me mande una dos por dos? Porque yo la foto, yo la vi, fue, y ya me quité. Pero usted es el perfil, pero eso comienza a buscar. Sí, yo investigo, pero yo hice acá. Y de verdad, sí, la Guyana. Vi a ver, a ver a ver que se llama. Oye, oye oye, oye, oye. Yo quiero poner atención, atención. Si usted ve que yo le doy like a su foto en la playa es que voy a montar una empresa de chelones. Siempre estoy chequeando la marca de los chelones, pero hay unos chelones. Los mejores chelones de este país, profesor. Pero los verdaderos chelones, profesor, pero los verdaderos chelones. Yo no busqué nada. Amiga, espérense que usted no sabe de chelones. Yo no he visto chelones, usted no puede acostar en una silla. Nuestras seis invitadas son seis mujeres hermosas. Eso no cabe la menor duda. Pero quiero que sepan que te voy a controlar. ¿Por qué tú me tienes a quién controlar? Sí, y a ti también. No, a mí no me controla. Control otro calvo, a nosotros dos no nos controla. Usted tiene su calvo para controlarlo. Ya, tú sabes que es inofensivo. Claro. Seguimos dando rodillas por ti. Bueno, yo sí, pero no es soldar rodillas ahora. Hoy vamos a invitar. Yo te fuera del mercado. Hoy vienen unas grandes amigas nuestras. Hay una que se han adueñado de este país. Son de otros, ya no son extranjeras porque ya son parte de nosotros. Son dominicanas, pero nacieron en otros países. Así es, aquí vienen las Aplataná, aquí vienen Caterina Messi, Cris Viñas y Clara Manzano. Eso, bienvenida. Así mismo se quiere un pedo para el piso. ¡Vean! 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 Disculpa este que es lo que le usé de roque. Pero mía, decora. Pero el perfume no me ayuda. Pero bien. ¡Ay, perfúmenos! Los perfumes caros los ponen así. Me odia. Todo lo que es que tú no te ayudas tampoco. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué ya está? ¡Quítate de ahí! Señor, perdón, perdón. Esa es violencia de género. Con permiso, dama. Póngase de este p*** lado. Sí, porque soy yo como violento ahorita. Dígame, profesor. Yo te no se ayudo, pero. ¿Por qué? Déjame estar aquí. Pero espérense, mire. Pero es pabilo, hábleme, hábleme, suéltame, suéltame, suéltame. Déjame recordar al menos. Ustedes, ellas llegan y están con una abrazadera con usted. Pero ¿qué haces ahí? ¡Quítame este problema! Mira como yo saludo a Caterin. Caterin, ¿cómo tú me saludaste cuando tú llegaste? ¡Weeey! Ya, profesor, de nuevo. Perdona, pero eso es porque no te usas el perfume. Pero a ti no. Yo soy mejor. ¡Ahhh! Usted no se ayude. ¡No, no, no! Y coger el perfume. ¡Clara, señores! ¡Clara y María Angélica! Acá van a metiéndolo con el mismo golpe. Pero con una aleja que no se me quite María Angélica aquí. ¡No ver el perfume! ¡Ahora te moletan los perfumes! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, señores y chicas! ¡Gracias por venir! ¡Bienvenidas a este! ¿Cuál lado prefieren? ¡Aquí? ¡Adelante! ¡Si quieren ganar! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Por aquí! ¡Oh, claro! ¡Si quieren ganar! ¡Así es! ¡Por aquí! ¡Quítateme del mes y dame el favor, muchachas! ¡Soy, soy! ¡No eres nada! ¡Soy tu parental control! ¡Ay, Dios mío! ¡Soy tu parental control! ¡Atención! ¡El que manilla! ¿Cómo se llama? ¡No sabemos! ¡No se sabe! ¡Ey, Ney, Ney! ¡Ey, 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 Ney! ¡Aquí hay equipo con ella! ¡Son mis amigas de mi equipo! Aquí viene aunque ustedes no lo crean, junto con la tía Mau, van a ser los tres golpes! ¡Y viene Sandra Palmett y Carmen Vilche! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nadien no es como yo! 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 Yo me encanta. Mira. Hola, hola. Hola, hola. Todo bien, el colonial brechón. Ahí la agarré. Amigo, estamos hablando. Yo vendo piedras, eso es de mi negocio, que vengo piedras. Después de ahí hay un chile que se ve ahí. Ese es el chile. Ese chile en hierro estaba muy chulo. Eso fue lo único que vio. Yo no muestro carne, no sé qué te confío. No, mi amor, pero no, tú sabes que nosotros somos locos contigo, porque de hecho cualquiera siempre hubiese querido un mañanero contigo. ¿Cómo atrevido? Se le dio al boli, se le dio al boli, ¿de quién estamos hablando? De programas de radio? Del programa El Mañanero. Pero quítateme del medio en mi vista. Amigas, bienvenidas, amigas, bienvenidas. Pueden pasar. Bienvenidas, gracias, amigas, bienvenidas. Que me iré con ellas, porque somos los tres golpes. Se va a poner ahí otra vez, vete para aquel lado. Ay, Dios mío. Mireme a mí, mi amigo de mi cámara, venga acá, venga para acá, venga acá, venga acá, venga acá, venga acá. Solo quiero que el país recuerde que la de los sábados de dos a tres en este programa soy yo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, qué gracia! ¡Reprendela! ¡Ja, ja, ja! ¡Una hermanita! ¡Una hermanita! Sorprende, porque hay que dejarse cosas. La tía Mau está linda. No, ya luce muy bien, ella. La tía Mau es linda. Señora, la tía Mau está bonita. Se apreciamos mucho. Su cuerpazo. Lo que pasa es que como uno está alto ya. No, no, no. Es una forma de decirlo, pero como uno la ve siempre, ya no la ve así tan regular. Sin embargo, estas niñas sorprenden a uno. Bellas, las seis. Sí, tía Mau, yo tuve esa ligera, de verdad, pero nada, seguimos. ¡Ay, tía Mau te sacaron! ¡Qué bueno! Llegó Begoña. ¡Begóña! ¡Ven! ¡Ven por aquí, por aquí! ¡Eso, eso! ¡Ah! ¡Begoña! ¡Ahí está bienvenida, Begoña! ¡Vamos a arrancar inmediatamente! ¡Presten atención! ¡Presten atención! ¡Qué paga en la casa! ¡Muchas nacionalidades! ¡2.500 puntos al equipo que termine con más integrantes! Les voy a explicar cómo va a ser. Tienen que responder todo lo contrario a lo que yo le vaya a preguntar. ¿Nosotros jugamos? Ok. Eh, no, quédense aquí, ayúdenme ahí. No, pero está bien, participen, participen. ¡Presten, profesor! Amiga, voy a estar aquí. ¡No, a ver! ¡Presten, a qué no se pone ahí! ¡Es que es mi equipo! ¡Usted sabe mucho! Si se equivocan dos veces, sale del juego. El participante que se equivoque dos veces, sale del juego. Y se queda con nuestro señor juez. Ahí está. Se queda al lado de nuestro señor juez. Ahí está. Señor juez, ¿le gustaría que alguien se equivoque rápido? Bueno. Unas cuantas. ¡Ay, mi amor! Ahí está. Vamos a ver. ¿Con quién arrancamos? Arrancamos contigo, tía Amado. ¿Cómo no? ¿Quién es la reina del merengue? Adiós. ¡Ay, perdió ya! ¡Perdió ya! Está bien, pero es para que yo sepa. ¡Perdió ya! Pero no pueden saber cómo adiós. No puedo decir adiós. Eso para que tú explica que eso no se puede. Todo es al revés. Como yo le expliqué. Pero no pueden buscar palabras de moletilla. Como hizo María Angel. ¡Es muy bien! ¡Exacto! Gracias. Y Amado, ya tienes una equivocación. Enrique, creo que Sirati Amado contigo primero. Sorry. Señor Albert, dígame un mes del año. Pero espérate, espérate, espérate. ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué le pasa? No, que. ¡Qué talentitud! Lo que pasa es que yo me encontraste con el aire. ¡Así que se trabaja! ¿Qué talentitud, Profesor? ¡Míramme! ¡Precisamente! El señor representa. ¿Qué talentitud, Profesor? Tu tiempo pasó, Karina. Eh, voy contigo, Carmencita. Dice ¿Qué requisitos necesitas para tener licencia de conducir? Eh, 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 tiene uno también. Tiene uno también. Eso mismo era practicando que estábamos igual que yo. Cállate yo te chanciara. Yo iba a decir en este país para tener licencia de conducir, no saber manejar, pero eso es correcto. Yo te chanciara, pero hay mucha gente que no están bien. Dice así, seguimos. Vamos a ver que dice. Dime una palabra o frase que si se la dices a alguien podría ser ofensiva. Qué bella eres. Sandra, si miras al cielo, ¿qué verías? Un girasol. Seguimos, ¿con quién voy? Vamos a ver, Cris, no te pongas la mano en la cabeza. Muy bien, correcto. Menciona un género musical típico de la República Dominicana, Begoña. El rock. Clarita, ¿para qué sirve la brújula? Para pegar patada al balón. Ella es española. 100 por creatividad. Es rubia. Está bien, está bien. Dijo un pie de una manera muy extraña. Tía Mau, ¿cómo se llama nuestro planeta? Luis. Profesora, ¿a qué se dedica un chef? A volar. Por la gastronomía, sí. Por la vaina de los gables y los pequeñitas. Carmencita, mira para arriba. Catherine. ¡Guau! Quédate tranquila. ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Levanta el gollo! ¡Levanta el gollo! ¡Levanta el gollo! ¿Dónde sabes si la están atracando o atracando? Sandra, ¿qué irías al gimnasio? A comer. Voy. Dios me diga el vestido de Carmencita. Dime el nombre de un equipo de béisbol del país. El Barça. Muy bien, correcto. ¿Qué palabra dices cuando tomas el teléfono? ¡Qué bonito está hoy el cielo! Dime a alguien que se dedique al mundo de la moda. Eh, Pep Guardiola. ¿Quién? Ay, pero yo la sé. ¿De qué se trataba Titanic? De la moda. ¡Sí! 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 Es bueno que sepan que su guardiana las hizo perder. ¿Es verdad? ¡Guau! Sí, porque ahora me falta solamente el profesor cuando yo le diga a ver si no sé qué. ¿Qué vale vale? Solo para que no vuelva a bailar. Esa bachata con el formador de Manapuerte. Y además, te felicitamos. Acabas de hacer que tu equipo pierda. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es pobre que nos salvaron! Hasta Plataná se llevan 2.500 puntos. Y los tres golpes se llevan 2.000 puntos. Amiga, pero que no vamos a jugar. Vamos a la pausa. ¡Súbelo, Nicole! ¡Súbelo!